Hola amigos robloxianos, un video mas con ustedes yo soy su amigo el master, en este nuevo video que les traigo les daré 5 codigos, para que puedan canjearlos, y ganarse dinero así puedan construir su base mas rapido, y ponerse mucho mas fuerte, recuerden que en este juego puedes combatir con otros usuarios y construir tu base, pero antes de comenzar a canjear, quiero mandarle un enorme saludo a, Juan Pablo 456, Gameplayster Roblox y Minecraft, Oscar Flores, El Rey Drácula, El Buen Ray, Garcello Nova, Estefano Uriarte Calderón, muchísimas gracias a todos ustedes, y a las personas que ven los videos me ayudan muchísimo. Y bueno amigo robloxiano, ya dicho todo lo anterior comenzaremos a canjear los códigos, recuerda escribir el código tal cual aparece en sus pantallas, para que no salga error a la hora de canjearlo. Para canjear el código buscamos el icono, azul de una bolsa del lado izquierdo, damos clic, se nos abrirá una nueva pantalla, donde buscaremos el icono que diga, CODES, una vez localizado el botón procederemos a dar clic, se nos abrirá otra pantalla, donde ahí escribiremos los códigos que aparecerán en sus pantallas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno amigos robloxianos, hemos canjeado 5 códigos, los cuales nos dieron 2500 yenes, empezaremos a jugar más rápidamente, yo me quedaré aquí hasta terminar mi base. Gracias por ver el video. 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 Si te ha gustado déjame tu super likeazo, si no estás suscrito te invito a que te suscribas me ayudarías muchísimo, nos estamos viendo en otro video, chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.